Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Café y Noticias en este espacio de la libreta de Irma? Agradezco siempre, siempre a Dani Barragán y a Romina Gándara que son las titulares de este espacio y hoy tenemos un invitado que me da muchísimo muchísimo gusto recibir. Se trata de Irán Rubalcaba, narrador, ensayista y alguien que yo aprecio muchísimo. Irán, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Irma, muchas gracias por recibirme, ¿no? Pues estoy muy contento de de estar contigo y con los amigos. Que yo estoy muy eh conmovida además por todos los temas que tratas aquí principalmente el tema de los niños o que no alcanzaron a nacer o que murieron en etapas tempranas de la vida. Bueno, Irán, cuéntame un poco cómo es que eh empiezas tú a escribir estas crónicas, estos ensayos a partir de tu experiencia en Japón y luego hablamos de este tema terrible de los niños. Fíjate que el el libro curiosamente surgió como primero como un intento de de recuperar mi mis impresiones culturales, ¿No? De mi contacto con Japón. Yo siempre he sido un entusiasta de la cultura japonesa, empecé a ver caricaturas japonesas muy niño, seis, siete años, tal vez menos, cuatro, cinco, veía a los caballeros del Zodíaco, luego cuando cumplió ocho llegó a Dragon Ball y pues ya no lo he soltado hasta el momento, ¿No? Entonces, pues siempre, siempre tuve esta cercanía con con Japón y tenía muchas ganas de de escribir al respecto, ¿No? De hecho, yo me dedico profesionalmente en mi doctorado a a estudiar las relaciones de literatura comparada entre la literatura tradicional japonesa y la mexicana, sobre todo los cuentos de fantasmas, ese es como que el tema que más me me interesa a mí desde el punto de vista académico. Curiosamente, en el libro no hay nada al respecto, ¿Verdad? Pero pero este sí me interesa mucho y lo lo trabajo bastante, ¿No? Eh entonces yo tenía muchas ganas de de hablar sobre las relaciones culturales de México y Japón, particularmente de Jalisco y Japón, y también tenía yo este tema, este tema volando, que que bueno revoloteándome que era el tema de mi hijo Tristán, que no 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 logró nacer hace diez años más o menos de de esta experiencia, que durante mucho tiempo, durante mucho tiempo pues nada más me lastimaba, yo no sabía por qué, ¿No? No sabía si valía la pena sentir esas esas emociones, si valía la pena sufrir ese ese duelo. Por ahí estando en el Colegio de México, un profesor, maestro Guillermo Cuartucci, nos platicó sobre el bodhisattva Yiso, Yiso San, que que aparece en las crónicas, y nos dijo, Yiso tiene la función de llevarse a los niños al paraíso, niños muy chiquitos, y para mí fue un baldazo de agua tibia, ¿No? Fue como una llamada de atención para este tema que yo traía pendiente, y sobre todo fue la oportunidad de decir, bueno, hay alguien, hay alguien que se ocupa de este tema, y quiero quiero saber al respecto, ¿No? Este esta especie de consuelo espiritual que he buscado en mi propia cultura y en mi propia religión sin éxito, quiero ver si en Japón lo lo voy a lo voy a conseguir, y en cierta forma lo lo conseguí, me parece, el el encuentro con Yiso San, y descubrir sus paralelismos con mi santo niño de Atocha, que que por cierto, para que vean que no es puro choro, aquí está el santo niño de Atocha, y el Yiso está ahí en el jardín, eso no lo puedo enseñar, pero pues aquí tenemos nuestras estatuillas, eh, pues fue 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 esencial para superar el duelo, o para sobrellevar el duelo, porque no creo que sea algo que se supere, pues. De ahí surgió, Irma, de esa de esa serie de de preguntas pendientes, de intereses particulares, y de textos que había estado yo leyendo. Mencionas ahora a Tristán, a tu hijo que no logró nacer, y entonces me gustaría que nos hablaras de una de las crónicas que vienen aquí, que es eh justamente la de teléfono del viento, y cuéntanos, Irán, ¿Qué es el teléfono del viento? ¿Para qué sirve el teléfono del viento en Japón? Sí, mira, el teléfono del viento es un espacio que un un señor japonés diseñó en el patio de su casa, ya en 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 este Notsushi, al norte de Japón, bueno, noreste más o menos, eh, lo diseñó para poder hablar con su primo, que era un señor con el que hablaba mucho, lo quería mucho, después de que él falleció de cáncer, y Otsushi fue fue uno de los sitios donde el tsunami pegó, un tsunami pegó, pegó duro, mató un diez por ciento a la población, más o menos, entonces Sasaki-san, señor que hizo el teléfono del viento, abrió el lugar para que fuera público, y la gente pudiera ir a hablar con con sus muertos, un camino blanco, un teléfono negro, tú vas, no sé si exista todavía, ya hace tiempo que no voy, pues, no fui hace muchos años, pero, pero ibas, te ponías a hablar, y, 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 era una especie de de terapia, terapia, terapia maravillosa, que, que, pues, es, es, era muy útil, hay mucha gente que que lo utiliza, o lo utilizaba, y, y, pues, a mí me pareció desde que, de que, de que escuché de su existencia un lugar maravilloso, una especie de de centro de peregrinaje no oficial, en donde la gente podía ir a a lavarse el olor, ¿No? Porque finalmente los los puntos pendientes, las conversaciones pendientes, nunca, nunca dejan de de revolotear, nos decía hace rato, y y pues era una oportunidad de darles un cauce, ¿No? Darles un una salida, y pues bueno, ese es el teléfono del viento, y la crónica es sobre la la única visita que yo hice hace cinco años, más o menos. Y hay, hay otros temas que cruzan estas crónicas que son bellísimas, yo les digo también ensayos, tienen mucho, mucho de ensayo, eh, sobre todo porque haces tú también paralelismos con otros, eh, con otros, con escritores, con otros grandes escritores, por ejemplo, hablas de el tiempo que pasó, que en Saburo Oe, aquí en México, que muy poca gente sabe de eso, eh, hablas de Octavio Paz, de que tradujo también mucha literatura japonesa, eh, me gustaría que me hablaras también un poco de justo la crónica que lleva el título del libro, Los niños del agua, y este tema muy espinoso, que supongo, que de todos modos yo quiero que lo hablemos porque yo soy una abierta defensora del aborto, pero ¿qué, qué, qué, cómo, cómo implicas tú, cómo hablas del tema del aborto, cuando hablas de los niños del agua, y sobre todo cuéntanos de este ritual, de este ritual que hacen las madres, eh, todas las familias, pero especialmente las madres que han perdido un hijo, ya sea por un aborto espontáneo, por un aborto obligado voluntario, o un niño, como dije, que nació y murió a los pocos días. Mira, sobre, sobre este tema que lo lo menciono, aunque no profundizo por la misma razón que tú mencionas, es un tema complejo, ¿no? El, hay una creencia en el budismo japonés de que cuando una madre pierde a su hijo por la razón que sea, hay una especie de mar karma, un karma acumulado, que se llama inen, esa es la palabra que que lo define. Entonces, las ceremonias como el misu kokuyo, que es este, este ritual funerario para los niños del agua, eh, lavan este, este tipo de rencor, que podría tener el espíritu del feto, ¿no? Es una de las ideas. Yo no comulgo mucho con, con la noción del rencor de los, de los fetos, ¿no? Pero sí creo que independientemente de las circunstancias que conduzcan al aborto, sean estas médicas, sean estas personales, pues hay, hay una, hay una, hay un riesgo, ¿no? De, de sentir una culpa o de sentir un dolor, ¿no? Por mucho que uno diga, mi madre, también no me importa, finalmente la cultura pesa y uno puede sentir culpa. Eh, y el misu kokuyo acepta la presencia de cualquier tipo de persona que pase por la experiencia del aborto, sin importar las circunstancias, y es una, es un acercamiento voluntario, ¿no? Que si, si tú tienes algún, algún pesar por esta decisión que tuviste que tomar o por esta circunstancia que te pasó, te puedes acercar y puedes lavar ese, ese pesar que tienes, ¿no? Y y es una manera, pues, de empáticamente convivir con otras personas que han pasado por lo mismo que tú. Y yo creo que sobre todo en estos tiempos que nos han distanciado tanto, la empatía es, es uno de los aspectos o los valores humanos más importantes, ¿no? Japón es un país que tiene algo así como un quince por ciento de abortos anuales, ¿no? Voluntarios en las clínicas. Es un país que acepta perfectamente la libertad de decisión y a pesar de esto, es un país que tiene un ritual para los niños abortados. Entonces, eso quiere decir, desde mi punto de vista, que la decisión política y la decisión espiritual no están tan distanciadas como a veces quisiéramos pensar, ¿no? O no están tan en conflicto como a veces quisiéramos pensar, pero es la empatía. Y perdón que lo diga así, pero en realidad es un tema de ser empáticos, ¿no? O sea, una persona que tiene que tomar esta decisión, seguro no le está tomando a la ligera, ¿no? Y lo que menos necesita es un juicio de gente a la que nos tendría que valer madre, lo que hacen otras personas, ¿no? Creo yo, esa es mi postura. Y voy a decir una última cosa y es que hay un adjetivo muy importante que yo menciono en el libro que es los bebés deseados. Un bebé deseado y un bebé inesperado, voy a utilizar ese otro adjetivo, se viven de maneras distintas. No quiero decir, no quiero decir que uno sea mayor que otro, pero se viven de maneras muy distintas. Entonces, mi experiencia fue con un bebé deseado. Y un bebé deseado no llega a la vida cuando nace. Yo digo que llega a la vida desde que tú lo deseas, ¿sí? Desde que tú no empiezas a pensar y empiezas a evitar tu imaginación. O sea, yo me imaginaba la voz de este pegoste que tengo aquí mucho antes de que llegara al mundo. Y para mí fue una maravilla ver ese deseo confirmado, ¿no? En una existencia. Pero si Josué, Unaim, perdón, bueno, Josué, Unaim se llama, hubiera por alguna razón no llegado también, yo sé que lo hubiera amado también, ¿no? Entonces, por eso digo, el adjetivo deseado es muy importante. A ti, pegoste. Me gustaría que nos contaras también, y esta va a ser la última anécdota, porque se nos acaba el tiempo, de una de las crónicas aquí, tú mismo estuviste a punto de morir cuando eras un bebé, Irán, y tú narras cómo tu padre, cómo tu familia, cómo tú mismo se han encomendado al santo niño de Atocha, hola Aim, hola Naim, al santo niño de Atocha, y tú nos enseñaste ahí al santo niño de Atocha. Entonces, este paralelismo que existe entre los ritos japoneses con Jinso, y en México con el santo niño de Atocha, que lo mencionas también en el libro. Sí, fíjate que esa es una anécdota, es una anécdota que en mi familia ha circulado mucho tiempo. Cuando yo estaba recién nacido, tenía como un mes, dos meses, resulté intolerante a la lactosa, todavía, eso no se quita, eso no se cura, pero en aquel entonces no podía consumir nada de alimentos, y me decían que lloraba mucho, lloraba mucho, lloraba mucho. Me aventé mucho tiempo malo yo, me aventé mucho tiempo malo, como más de un mes, entonces, este, mi padre, mi padre, este, ya cuando estaban perdidas las esperanzas, me llevó a, al templo del sagrario, decía que es uno de los más antiguos, el más antiguo de Zapotlán, el más antiguo de México, y se le quedó viendo al Cristo, y el Cristo, le dijo, si no lo vas a curar, por favor, llévatelo. Imagínate nada más la, el nivel de resignación, el nivel de resignación para poder decir algo así, yo, yo, yo siempre he pensado, porque estaba, estaba malo. Y finalmente, finalmente se fueron a Guadalajara ese día, y en el camino, yo dejé de reaccionar. Estaba llorando, llorando, me quedé callado, entonces, mi abuela le dijo, ya se murió. Se pararon al borde de la carretera, la laguna de Sayula, es un lugar muy bello, cuando hay agua, como no hay viento, porque es un valle, el agua casi siempre está quieta, se refleja al cielo, ¿no? La perfección. Y mi papá se bajó del coche, me levantó, me acercó, me olió, me dicen, te olí, y de repente me di cuenta de que tenían los ojos abiertos, y empezaste a reírte. Y pues después de ese viaje, encontraron al médico que les dijo, no, pues saben que este morro es intolerante a, no, no es exactamente la lactosa, hay una proteína que, que yo no tenía problemas de asimilar, entonces que la leche, la leche deslactosa tampoco me servía, entonces tuvieron que comprar una leche súper especial, y pues le salí caro, pero pues aquí andamos, y andolata, entonces, a mí me sorprendió mucho, me sorprendió mucho, y me sorprende mucho que casi todos los padres tenemos alguna experiencia complicada con nuestros pollos, nosotros con Josué, tuvimos una muy difícil hace un año, y por fortuna, pues aquí está Josué también andolata, pero en realidad vuelvo a lo mismo que desde hace rato, en el libro, yo cuento esas experiencias más que por balconear a mi familia, como para, para manifestar que a todos nos pasa, o a todos nos puede pasar, por lo menos, entonces, estas experiencias son una oportunidad para aprender a ser empáticos, aprender que, que, que la pérdida de un niño, pero también la enfermedad de un niño, también el dolor de un niño, así viéndolo ya en términos generales, pues es una oportunidad para la empatía, para decir, a ver qué puedo hacer yo, para aliviar este dolor de este infante, de esta persona, de esta familia, creo que, creo que por ahí va la onda del niño del agua. ¿Qué pasó, amor? Pues, Iram, te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo esta entrevista, yo les, les digo que vayan y compren, compren los niños del agua, está publicado por Tierra Adentro, el Fondo de Cultura Económica, también pueden buscar otras obras de Iram Rubalcaba, como Padres Sin Hijos, que tiene todo que ver con lo que hemos estado hablando hoy, te agradezco mucho, Iram, también un beso a ti, Josué Naim, y nos vemos muy pronto. Chao. Muchas gracias, Irma, por todo. Chao, y saludos a todos los amigos de la biblioteca de Irma. Gracias. 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 Gracias.